¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy os quiero traer un vídeo un poquito diferente y es que tengo muchísimas ganas de hablar de un nuevo fenómeno mundial que se llama Heartstopper. Heartstopper es una serie que se ha hecho famosa por Netflix pero en realidad está inspirado, vamos a decir sacada o calcada de los libros de Ali Osman, que también es la creadora de la serie de Netflix. Una serie que cuenta la historia de amor entre Nick y Charlie, dos adolescentes que poco a poco se van conociendo hasta que llegan a enamorarse. No obstante de decir que aunque la serie suene positiva y además es una muy buena serie, es bonita, es un poco ñoña como voy a comentar más adelante en el vídeo pero es una buena serie, una serie bonita, cortita, son ocho episodios cada episodio dura como una media hora, te la puedes ver en cuatro horas y la verdad te puedes sentar bien o te puedes sentar como el culo que es como a mí me sentó. Así que el día de hoy no solo quiero comentar lo que me parece la serie de manera un poquito rápida, sino también la quiero comparar con las novelas porque sí, después de ver la serie, después de estar lidiando dos semanas con mi depresión por culpa de la serie, decidí que debía de pasar malas novelas porque soy masoquista o algo. Así que tengo aquí el volumen 1, el volumen 2 y el volumen 3 y hoy de hecho me llega el volumen 4 y el libro de colorear porque quería tener toda la colección entera. En este vídeo va a haber muchos spoilers, tanto de la serie como de las novelas de los dos primeros volúmenes porque la serie recoge los dos primeros volúmenes y quiero, de verdad que quiero y necesito el comparar la serie con los volúmenes y hablar un poquito de lo que pienso en general de todo el proyecto de Alice Oseman. Además, odio cuando en las reviews de películas o series o cosas así te dicen, no hay spoilers, porque es un poco como hacer una cosa muy genérica de review y realmente no te da como una perspectiva o una opinión crítica sobre lo que sea, sino simplemente están como hay una parte que me encanta, ya, pero ¿qué parte? Entonces, como no quiero hacer ese tipo de vídeo, pues voy directamente a contar spoilers. Son cuatro horas de tu vida. Si no, si no la has visto, échale un vistazo, está en Netflix, seguramente es súper fácil de encontrar, la ves y después si quieres vuelves al vídeo y comentamos pues todas las cosas que comentar. Para empezar me gustaría comentar rápidamente de qué va la serie para después pasar a la comparativa y a lo que opino de ella en sí, ¿no? La serie va sobre dos chicos, uno es Charlie y otro es Nick. Charlie, por una parte, está fuera del armario, no porque él haya querido, sino porque básicamente la gente se enteró, que después se comenta en las novelas por qué se supo y básicamente todo el mundo habla de ello y al final acaba como exponiéndolo y siendo el chico gay de su instituto. Por otro lado, Nick es como el chico guay, el chico rudo y masculino que juega el rugby, que es popular, que se lleva bien con todo el mundo y pues digamos que por razones del destino acaban sentados en la misma clase. Cosa que no acabo de entender y a ver si alguien me lo puede explicar en los comentarios, pero Charlie tiene 14 para 15 y Nick tiene 16 ya, pero se supone que es un año mayor que Charlie. Pero están en una clase juntos, no entiendo cómo va eso, aquí en España eso no se podría dar, así que no comprendo por qué solo tienen una clase juntos y tienen cursos diferentes. De hecho, Nick se supone que está en el mismo curso que la hermana mayor de Charlie, así que es un poco extraño para mí. La cuestión es que se sientan juntos, empiezan a hablar, empiezan a conversar un poquito y van creando una especie de amistad. Por un lado, Nick está como, oh Dios mío, este chico realmente me agrada, ¿no? Y me gusta pasar tiempo con él y es raro porque realmente me estoy dando cuenta de los gilipollas que son mis amigos y este chico me gusta mucho, es mi persona favorita. Y por otro lado, Charlie, pues la verdad, está como enamorándose de Nick y aunque sus amigos le digan que no debería de enamorarse de él o pillarse por él porque se supone que es hetero, él pues no puede evitarlo. Cosa que empatizo porque todo el mundo ha estado ahí. Total, que al final, pues acaban estando juntos al principio como secreto y al final de la primera temporada, pues digamos que por X razón, Nick decide el hecho de que está cansado de esconderse y que quiere tener una relación con Charlie y formalizar las cosas, ¿no? Y eso es básicamente lo que es el resumen de la primera temporada. No hay mucho que contar, tampoco en los dos primeros volúmenes de la novela es que sea mucho más extenso, de hecho son más cortos. No incluyen cosas que después incluyeron en la serie, ¿no? Supongo que para llegar a ese límite de ocho episodios. Pero realmente es una serie bastante facilita de ver, una serie que te tiene un poco como una montaña rusa porque hay muchos momentos donde tú te ilusionas y te pones como, ¡ah, Dios mío, son súper adorables, qué bonito este momento, qué romántico y tal! Y hay otros momentos donde la verdad te sientes un poco incómodo por el cierto bullying que le hacen a Charlie. Y digo bullying porque realmente la serie es muy ñoña, que es como uno de los problemillas que tengo con esta serie. Para empezar me gustaría decir que es bastante triste que haya tenido que venir una mujer a contar una historia de dos adolescentes gays enamorándose y que sea tan bonita. Porque yo no sé vosotros, pero yo como gay el contenido que consumo de historias y películas y series donde hay personajes gays normalmente caen en unos estereotipos que se repiten una y otra vez y que normalmente te condenan un poco a decir que ser gay tiene sus partes negativas y que al final no vas a tener como tu historia de amor bonita. Normalmente suelen ser historias de amores trágicas, que por un lado es realista, pero por otro lado no es muy alentador para la persona que lo esté viendo. Dicho esto y creo que de forma irónica, creo que la serie o la historia es sumamente ñoña. Y si la historia en la serie os parece ñoña, os he de decir que en la novela es aún más porque la serie mete mucho más drama, bueno mucho más no, pero un poquito más de drama y de profundidad que en las novelas no vemos. Pero ¿por qué Hellstopper nos ha afectado a muchísimos de nosotros como algo negativo? Como hemos acabado de ver la serie y nos hemos sentido mal, nos hemos sentido a disgusto, deprimidos. Yo en mi caso personal ya sufrí de depresión y que conseguí superar, pero cuando vi la serie al principio estaba como ¡Oh, qué guay! No sé qué. Y después de ver la serie y de ver durante un día una maratón, no solo de esta serie, sino también vi otra maratón de Netflix, estaba como muy cansado y me fui para cama y mi cabeza empezó a darle vueltas a las cosas, ¿no? Y a pensar y a pensar en lo que es mi vida actual y cómo me hubiera gustado tener pues algo similar, solamente similar, una pizquitita de lo que tienen Charlie y Nick en lo que es la historia, ¿no? De lo que es la serie. Entonces cuando me levanté al día siguiente no era capaz de levantarme de la cama. Tenía muchas ganas de llorar y estuve así como dos semanas casi. No, no, no era capaz de reconstruir mi vida y de levantarme de la cama y decir, ah, sí, mi vida es genial, mi vida es estupenda, voy a ser positivo y voy a tirar para adelante. Parece una tontería, pero realmente es como me sentí. La serie simplemente te mete como el dedo en la llaga porque cualquier chico gay no tiene, yo diría que la mayoría de nosotros no tenemos la posibilidad de vivir algo tan bonito como lo que viven Charlie y Nick en la serie. Y ese es, creo, el problema. Obviamente yo voy a hablar de por qué a mí me afectó la serie como me afectó, ¿vale? No tiene por qué todo el mundo sentirse identificado, pero seguramente habrá personas que piensen, ah, a mí también me afectó de esa manera. Yo creo que muchísimos de nosotros como gays adolescentes tenemos en nuestra mente un Nick. Nick es como el príncipe azul que tú quieres tener cuando estás en tu fase del instituto. Tú quieres tener a ese chico popular guapo que a ti te atrae, que a ti te ilusiona y que cuando a ti te pide una goma de borrar en clase tú estás súper pillado porque es como, ¿esta persona está hablando conmigo? Entonces Nick podría ser mi Mario de segundo de ESO o mi Javi de tercero de ESO o mi Adri de primero de bachillerato. Ese chico popular que hay en clase que a veces te trata bien y que te sorprende porque no estás acostumbrado a que los chicos heteros y guapos y atractivos de la clase te abren a ti bien, sino que te hagan bullying o se burlen de ti. Además, Nick como personaje es sumamente imposible de que exista. No tiene ningún defecto. El único defecto que tiene, no solo en las series, sino en las novelas, ¿vale? Voy por el tomo 3. El único defecto que le he encontrado después de 3 volúmenes es básicamente que no es bueno en matemáticas. Es el único defecto que tiene ese muchacho. Es como, él se despeina y está mejor peinado que yo. Él tiene un problema y no es un problema de él, es un problema de los demás. Él no tiene ningún tipo de defecto, es la persona perfecta y además es una persona que parece que está creada por la imaginación de Charlie en algunos puntos. Porque está ahí solamente para apoyarlo, para defenderlo, para que la vida de Charlie pase de ser una vida realista como la que nosotros podemos tener, cuando somos adolescentes me refiero, a ser una vida totalmente perfecta. Donde el único problema que va a tener va a ser el hecho de tener que lidiar con mantener en secreto la relación con Nick durante un tiempo. Y esa yo creo que es la razón por la que Hairstopper pega tan fuerte. Porque te quiere mostrar una idea de una adolescencia perfecta, romántica, bonita, donde no solo vas a tener la misma oportunidad de tener una relación romántica romántica con otra persona, sino con otro chico siendo gay. Es algo que para mí es imposible en mi época. Porque yo tengo 28 años y cuando yo era adolescente no había las facilidades o las libertades o el entendimiento que hay hoy en día. Y por una parte me alegro, pero por otra a mí me afecta en ese punto de decir, me está dando en un trauma. Porque yo crecí teniendo un grupo de chicas, un grupo de amigas que tenían pareja y yo tuve que esperar a los 18 años para empezar a conocer un poco lo que es el mundo sentimental y el mundo de las relaciones. Tienes ahí el trauma metido y lo que hace Hairstopper es coger el trauma de ti y sacarlo y hacer que revivas todo eso y que pienses lo mierda que es tu vida por no tener algo como lo que te está presentando una serie que es 100% ficción y que realmente no es realista. Pero juega con tu mente. Tú no estás en tus perfectas facultades para decir, esto es ficción y no tengo por qué compararlo conmigo. Y también he de decir que, por otro lado, creo que mando un mensaje positivo a las personas de la comunidad, a los adolescentes que sean queer, tanto con el tema de Charlie, con el tema de Nick, con el tema de él, con el tema de Tao. Tienen como muchos puntos, sobre todo en la novela, no sé la serie en la segunda temporada que van a tocar, pero tiene muchos puntos donde te dice ¡Ey! Está guay ser un adolescente queer, vas a tener una vida bonita, no todo tiene por qué ser negativo. Y lo veo bien, pero por otro lado siento que si un Andrew Wolf de 14 años viera esta serie, en parte le haría un poco de daño porque se sentiría como ok, pero mi vida no es así, mi vida no es tan fácil, mi vida no es tan bonita, tan ñoña como es la vida de Charlie, porque sí se comenta que le hacen bullying, pero realmente en la novela se profundiza un poquito más, sobre todo en el volumen 3, y te cuento un poquito cómo pasó esa fase de su vida, pero en la serie realmente no lo vemos, quitando alguna escena donde se burlen un poquito de él, pero quiero decir, nos dan una escena en toda la serie, pero yo en el instituto era raro el día que no me llamaran nenaza o que me llamaran maricón, mariquita, o se metieran conmigo por estar todo el tiempo con las chicas, entonces es algo como muy constante, y yo siempre digo que no me gusta decir que me hicieron bullying, porque después veo otras situaciones donde el bullying es mucho más radical, y yo simplemente tuve que sufrir un bullying tonto donde eran insultos, pero nadie me pegó, nadie me acosó, no era una cosa exagerada, entonces por esa parte me siento afortunado porque sé que hay otras personas en la comunidad que sufren un bullying que es exagerado y que es horrible y que realmente marca una parte muy difícil y muy fea de su vida, entonces no me gusta decirlo a la ligera, pero en la serie me hubiera gustado que hubiera mostrado un poquito más esa fase negativa de Charlie o de él, por ejemplo, el personaje de él en la novela apenas se toca, o sea, es un personaje totalmente secundario y en la serie se toca un poquito más pero tampoco os creéis que mucho, en la serie como que entendemos que él se cambia porque en el instituto donde estaba pues básicamente le hacían bullying, ¿no? y se comenta después cuando vuelven al final de la serie a ese instituto ella está como, le dicen como ah, tienes miedo de volver al instituto por los que te hacían bullying y tal y ella está como no, no, lo tengo superado, se queda tan superficial y no estoy diciendo, o sea, es que tengo como sentimientos encontrados porque por una parte es positiva y es bonito, ¿no?, que mande un mensaje positivo a las nuevas generaciones y a los adolescentes actuales de la comunidad pero por otro lado siento que es tan ñoña que les va a crear una expectativa y una idea de la vida viviendo como persona queer que realmente no existe o es muy difícil de que exista porque hoy en día sí que es verdad que nosotros creemos que el mundo no tiene tanto racismo no tiene tanto machismo no tiene tanto homofobia no tiene tanta transfobia pero después en realidad seguimos viendo comentarios homófobos seguimos viendo gente rechazando a otras personas por su tono de piel son cosas que están ahí y porque no las incluyamos o no toquemos el tema en una serie no va a hacer que desaparezcan sino considero que es al revés considero que deberían de tratar el tema de una manera si quieres más ñoño pero auméntale dos episodios a la temporada en vez de ocho a los diez y danos momentos donde veamos a los personajes lidiar con esas situaciones para mandarle un mensaje a los adolescentes de la comunidad de esto es como tienes que lidiar o este es un consejo de cómo puedes ver esto o cómo puedes solucionarlo o tal oh ahí está el volumen 4 y ya para acabar de hablar de la serie y pasar a la comparativa con la novela la serie no digo que no la recomiende la serie me gustó la disfruté tuve momentos en los que pues me ilusioné y reviví como todas esas situaciones donde tú eres adolescente y te gustaría eso que pasara eso que tuvieras un nick en tu vida entonces te alegras por Charlie y empatizas con él y es como oh so cute y te deja como una parte como positiva te suba a las nubes el problema es que después la serie con efecto secundario te baja del tirón te pone los pies en la tierra y te dice esta es tu vida eso era una serie era ficción es muy bonita es muy ñoña pero ahora esta es tu vida y tienes que afrontar como es tu vida y el no haber tenido algo así y que nunca lo vas a poder tener porque ya eres un hombre hecho y derecho y no vas a poder revivir viajar en el tiempo y revivir algo tan bonito en la adolescencia como vivieron supuestamente Charlie y Nick en esta historia yo la recomiendo creo que todo el mundo debería de verla vale y es una historia preciosa pero os he de decir que si pues digamos si más o menos sois como yo vale sois una persona sensible una persona que durante la adolescencia o ahora mismo estáis en la adolescencia y tenéis como esta este rollo fantasioso este rollo se dice que los pistis somos como muy imaginativos ¿no? pues este rollo de fantasía y vivir en las nubes verla con un poquito de precaución quizás no hagáis una maratón verla poquito a poco y algo que a mí me ayudó bastante es el hecho de seguir a los actores en Instagram y ver entrevistas porque te das cuenta de que realmente son unos actores buenos a mí me gustó mucho mucha gente critica a Joe el que hace de Charlie porque dice que es su primer papel y que no sé qué a mí me parece que todos hacen una buena actuación y sobre todo para mí el mejor es Kit Conor creo que Kit le da un toque a Charlie que si bien se parece mucho a la novela creo que le da como otro toque más adorable y más carismático con solamente la sonrisa cuando sonríe yo no sé cómo lo hace pero su sonrisa es para abajo una expresión tan adorable que a ti te hace enamorarte de Nick en la serie por el actor pero después cuando ves las entrevistas te das cuenta que realmente son actores que no hay tanta química entre ellos y que realmente lo que hicieron fue un buen papel pero que al final del día son personas como otras cualquiera y seguramente no hayan tenido tampoco la digamos la oportunidad de vivir lo que ellos mismos han representado en la serie es como una manera de bajarte los pies a ti en la tierra y decir oye esto no es algo que te hayas perdido es que algo que directamente la vida no te ha dado el punto no sé son formas tontas porque realmente yo me sentía ridículo después de ver la serie y caer en esta depresión de dos semanas me sentía sumamente ridículo pero no podía parar la mente es una cosa que tú no puedes controlar y no podía controlar el hecho de tener todas estas emociones de tener todos estos pensamientos negativos de machacarme a mí mismo de sentirme mal por no tener esto o no haberlo tenido y que nunca lo tendré es como es como una especie de ayuda para derribarte a ti mismo y creo que la serie es mucho más que eso y por eso después de esas dos semanas que las llevé bastante mal las cosas como son decidí el comprarme la novela y el rever la serie una vez más y desde otra perspectiva desde una perspectiva de estoy viendo ciencia ficción es una película de Marvel you know esto no existe y eso me ayudó bastante quizás no es lo más positivo seguramente algunas personas dirán bueno tienes que asumir que las cosas son así y punto pero cada uno lidia con estas emociones y estas cosas a su manera y después de ver que hay mucha gente que se ha sentido como yo es como bueno ya no eres tan ridículo lo mal de muchos consuelo de tontos ¿no? se dice pues ya no eres tan ridículo es en plan no eres el único que se ha sentido de esa manera pero al principio era como soy el único estúpido infantil inmaduro que se está tomando esta serie de esta manera y que le está afectando tan fuerte pasemos a las novelas ¿vale? las novelas las compré yo en Amazon están en su versión original están en inglés no sé si las hay traducidas al español creo que ahora han sacado ahora han sacado como una especie de edición donde esta portada ¿vale? viene con los actores en vez de con los dibujitos a mí personalmente eso no me agrada nunca he entendido por qué la gente quiere comprar las novelas con la imagen de la serie cuando ya tienes la serie con esa imagen yo prefiero que vengan con los dibujitos me parece mucho más original y mucho más bonito no sé si esa versión como promociona la serie de Netflix tendrá ya hecha la traducción supongo que sí ¿vale? hay varias ediciones y yo he conseguido esta en Amazon ¿vale? creo que valen 10 euros cada uno la verdad este lo lees muy rápido porque al ser como una novela pues básicamente son muchos dibujitos y no tienes que leer tanto pero te dan información extra sobre los personajes ves diarios conoces un poquito más a los personajes por una parte pero por otra no están tan metidos en la historia por ejemplo Tao él incluso el chico este que sale en la serie no me sé el nombre porque ese actor ni siquiera le dieron líneas apenas el amigo de Charlita o no el otro chico el del pelo corto ese no existe en lo que es las novelas sale en el volumen 3 un chico y yo pensaba que era ese pero no es otro personaje con otro nombre entonces ¿por qué incluirlo en la serie si después no vas a darle una historia? se me hace muy raro y espero que en la segunda temporada por lo menos conozcamos un poquito más a ese personaje porque ya os digo he visto la serie dos veces y no me acuerdo del nombre ni sé que pinta ese personaje en la serie más allá de encontrarse en la enfermería a Nick y a Charlie y ser el primero como en enterarse un poco de que tiene una relación pero quitando eso no hace nada más en la serie el muchacho las novelas se centran muchísimo más tanto en Nick como en Charlie ¿no? y dejar un poquito él no sale apenas de hecho en los dos primeros volúmenes no aparece la serie como que al principio odias un poquito más a Tao después a mí es uno de los personajes que más me gusta porque entiendo perfectamente la perspectiva que tiene él pero había una pelusilla por ahí pero en la novela solo aparece en la escena donde están en el cumpleaños de Charlie tienen la conversación en el baño y Tao está como vale me has explicado las cosas y voy a intentar apoyarte ya está no supone como más problemas en el volumen 3 tiene un papel más importante que creo que va a estar muy guay cuando lo traduzcan a la segunda temporada de la serie pero pero quitando eso los dos primeros volúmenes es Nick y Charlie en cuanto a si prefiero la serie o la novela la serie creo que ha hecho un mejor trabajo a la hora de traernos un poquito más el drama las escenas finales donde Charlie va con los amigos de Nick al cine y después tienen la pelea en la novela acaba en la pelea no tenemos esa escena donde Ben a la salida del cine le echa el rapapolvo a Charlie no tenemos a Charlie pensando en dejar a Nick o acabar lo suyo con Nick por miedo a que esté todo el rato peleándose o defendiéndolo o jodiendole la vida cosa que me agrada en la serie Charlie tiene como una cualidad que a mi personalmente yo creo que esto es algo por gusto pero a mi no me gustan los personajes que tienden un poco a victimizarse o a oh no como quiero a esta persona y no quiero provocarle problemas quiero cortar con el y no se que no yo soy egoísta yo tengo un Nick en mi instituto tengo un nombre como Nick y me está defendiendo y me está digamos haciendo la vida mucho mejor que le den por culo a los demás yo soy egoísta estoy con mi novio voy a estar contento voy a estar feliz así de claro os lo digo yo esto de ay no voy a dejar a ir al hombre perfecto literal al hombre perfecto que está en mi clase que además es guapísimo y está buenísimo y no tiene ningún defecto más allá de no saber matemáticas voy a dejarlo ir porque no quiero ser egoísta voy a pensar en él antes que en mí ah no no a quién quieres engañar no digo que esté mal pero que ese factor en las novelas no lo hay y me cae mejor Charlie en las novelas porque no tiene no es tan pasivo en la narrativa sé que suena fatal en el contexto pero me refiero no está así y deja que todo pase y está como ay no todo el mundo se pelea no sé qué no es una es un chico más echado para adelante y poco a poco va cogiendo confianza gracias a su relación con Nick y planta cara de hecho en la novela no tenemos esa escena de Ben atacando a Charlie después del cine porque básicamente Charlie en la fiesta de cumpleaños de Harry le dice vete a tomar por el culo se lo dice así literal vete a tomar por culo vete a la mierda se lo dice a Ben y le deja las cosas claras y Ben no vuelve a aparecer en la novela por lo menos hasta el punto del volumen 3 cosa que me gusta porque no está todo el tiempo Charlie siendo como la damisela en apuros y Nick ayudándolo y Nick siendo como el personaje fuerte que lo está defendiendo sino Charlie también es fuerte y Charlie también aprende con el tiempo a valorarse a sí mismo a enurgollecerse de que sea gay y sobre todo defenderse y plantarle cara a aquellos que vayan en contra de él o de Nick y eso me gustó muchísimo mientras que la serie Charlie está como ay no ay que mal que todo ay no no pues ay no o sea es como no me gusta ese aspecto del personaje en la serie Nick por otro lado me gusta en ambas versiones creo que en la serie el actor hace que sea mucho más atractivo yo lo sé soy un hombre de 28 años fijándose en un crío de 18 pero es sumamente adorable en la serie es como te enamoras muchísimo de sus expresiones y de su forma de de expresar las emociones y su sonrisa y lo tonto que parece a veces pero tonto en el punto que dices tú ay súper adorable me encantaría encontrar a una persona como Nick ¿no? que es un poco lo que me pasa con creo que se asemeja mucho la forma de actuar o la forma de expresarse a Gley de 13 razones es como esa sensación de chico bueno chico que quiere hacer las cosas bien que es como muy perfecto es muy adorable pero sí que es verdad que en la serie es mucho más ñoño lo que me gusta en las novelas de Nick es que es más picarón y más coqueto por ejemplo cuando Charlie se hace daño en el partido de rugby y están los dos solos Nick le dice ¿quieres que sea tu doctor? son como cosas muy tontas pero cosas que un adolescente realmente haría porque en la serie no se trata el tema sexual o el tema de atracción se habla siempre de amor de amistad de cariño de lo bonito que es todo pero no creo que el dar algunas pinceladas de atracción o de hormonas o de sexo vaya a matar ese romanticismo sino que lo haría más realista que es lo que pasa en la novela no os esperéis que la novela esto sea élite y que todo el mundo se acueste con todo el mundo no va a pasar pero tiene como ciertas pinceladas y ciertos momentos que abordan el tema del sexo y que hacen que se sienta mucho más digamos real por ejemplo y esto es un spoiler del tomo 3 pero quiero hablar de ello al principio del tomo 3 cuando Charlie le dice a sus padres que está saliendo con Nick el padre le dice a partir de ahora no hay más fiestas pijama a partir de ahora quiero la puerta abierta porque me da igual que sea un chico lo que sea sois novios y en esta casa no quiero que pues no no quiero que hagáis cositas sucias ¿no? y es una cosa es una situación incómoda una situación que te hace reír de hecho con el volumen 3 yo me reí en alto ¿no? me carcajeaba aquí yo solo porque me parece que hizo muy buen trabajo haciendo escenas que eran un poco más cómicas que me recuerdan un poquito a los mangas o a los animes con los que crecí y tienen como esos momentos de ay que incómodo es estamos hablando de sexo o esta situación es muy incómoda porque nos han pillado lo que sea ¿no? aún así no tratan el tema del sexo muchísimo pero sí que tienen pequeñas pinceladas que te hace sentir como que no solo Charlie es más gracioso sino que Nick es más coqueto y más picarón cosa que que me gusta que es un aspecto que espero que en la segunda temporada tengamos metido en la serie porque me gusta mucho el Nick que guerrea un poquito y que coquetea con Charlie y como se meten entre ellos y se echan pullitas para mantener un poquito la química y la vibra entre ellos y eso es lo lo que me faltó un poquito en la serie quitando eso los cambios son bastante nulos hay escenas que literal en la serie están calcadas de lo que es la novela incluso los planos y todo es súper exagerado como Alice dijo oye la novela yo estoy contentísimo con la novela así que vamos a hacer directamente que los actores hagan lo mismo que vemos en la novela cambios chiquititos bueno por ejemplo Charlie tiene un hermano pequeño que en la serie yo creo que no existe y sirve para ver que Nick es tan perfecto que también se lleva súper bien con su hermano pequeño y aún te parece más perfecto y más idílico también en la novela siento que la hermana de Charlie aunque sigue siendo como esta tía como seca y como que no muestra emociones creo que lo apoya un poquito más y se siente como una buena amiga para Charlie Nick tiene hermanos mayores creo creo que tiene un hermano mayor creo que tiene dos hermanos mayores pero bueno el hermano mayor tiene después mucho que ver en el tomo 3 y me parece interesante que en la serie lo tengamos como hijo único y tampoco se habla en la serie del padre pero es decir que en la novela tampoco se aborda el tema del padre de Nick hasta el volumen 3 así que tiene lógica la primera temporada fue como una especie de prototipo de piloto de lo que puede ser y creo que en la segunda temporada van a tener muchísimo más contenido extra creo que tienen como una buena base en el volumen 3 para crear la segunda temporada y si lo hacen bien creo que pueden superar la novela fácilmente porque la novela tiene como una buena idea pero creo que hay muchas escenas que se van a traducir mejor en la serie y que van a meter como más contenido extra sobre todo de cómo se relacionan él o Tao o las chicas amigas de él y tal entonces creo que puede ser bastante guay la temporada 2 y tengo muchas ganas de verla me gustaría rápidamente agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal en especial me gustaría mandar un beso muy fuerte un abrazo bien crujiente a Jaimito ¡Hito! ¡Hito! ¡Pa-Pa-Pa-Paula Alonso! ¡Víctor Sánchez! ¡Jesús 8-8! ¡Jason Maicín! ¡Ubaldo Daniel Amaro! ¡Chis Nao Cotton! ¡Ángel C-R! ¡Tú dices, Ania! ¡Yo digo B-V! y Roger 251 por ser los lobos icónicos de este mes muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros en definitiva es una buena serie espero que la veáis espero que me comentéis si a vosotros os pegó tan fuerte y de esta manera tan negativa como me pegó a mí al principio pero como veis al final me he convertido en un auténtico fanático voy a tener toda la colección de novelas y hasta el libro de colorear y estoy deseando que salga la segunda temporada y es una historia que me ha encantado lo que pasa es que el principio fue un poco agridulce si queréis un vídeo sobre los volúmenes 3 o 4 decidme en los comentarios y los haré de buena gana comentando un poquito cómo sigue la historia y para aquellos que no puedan conseguir las novelas pues que se enteren un poquito cómo sigue esta historia de amor entre Charlie y Nick nada más por mi parte os mando un fuerte beso y un crujiente chuchón y nos vemos en el siguiente vídeo